Hola, ¿cómo están? Soy su amigo José Luis Cordero Pocholo. Para hacerles una atenta invitación y una ayuda para la Casa de la Amistad, para los niños enfermitos de cáncer. Es necesaria tu ayuda para todos esos niños tan lindos enfermitos de cáncer. Apoyemos a la Casa de la Amistad, hoy por mí, mañana por ti. Tu amigo Pocholo. ¡Yeah!